Estos dos raperos solo dan la lata Pero os respeto porque no sois niños ratas Ha pasado el tiempo, ya ha empeorado Cambra Y parece que Frost viaja por Fuenlabrada Le tiro yo, no te hemos escuchado, es la confusión La verdad es que hace mucho tiempo me enseñó la vida Que a palabras decias el oído se ensortó El oído se ensortó, la verdad loco, no respetas No tienes la adicción y encima vuelo en cometa Es cierto bro que tú traes una confusión Yo con mi hermano traigo una fusión que neguco y vegeta ¿Quién egocó? ¿Quién egocó? Tú eres cacaroto, cacarroto Te comes el troto con el cóctel molotov Se me va a pasar chico, llave, mira así Lo próximo llave, jambra y manza He beton el rototón Pero el blese te machaca, desgraciado Eres un madafaka y creo que te dejo de lado En el salsiro yo soy como el caca Tú eres como cao y vas sobrao del colacao Vaya mierda de patrón Te podrías haber saltado el patrón No sé, es que parece que tu compi sigue en la ronda anterior En la anterior, la verdad que yo soy hardcore De la pareja él lleva el timón y encima tú con cuerpo barco Yo soy el flow, hermano es un artefacto O el puto camello extracto ¿Pero qué me estás contando? ¿Sabes? Mira así niñato Si ya ves lo siento chico Te explico, pa' esto no vale Pues claro, lleva el timón Llevo el barlovento Y van lloviendo chico Aquí hostias como panes Hostia como panes El blese tiene furia que se sale No nos van a llover Hostia como panes Acabas de proclamar La furia de los titanes La verdad es que la furia de los titanes Me da mazo de miedo cuando juega Ares Pero cómo comparar al dios de la guerra con estos dos cierravares Estos dos me hacen rabar Es la verdad que no me joden No soy cierravares Tú no eres Ares arrestado por menores Dejo el juego sin opciones Ahora tú vete al muro y cuenta las lamentaciones Hay lamentaciones, me cuentas lo típico Cuando rapea hace así Parece que le estás dando hasta que es pilético Coño cabronazo ya me miras de riabares Tú cuando rapeas haces así Calienta que sales Deja que te ejecutes Yo a ti te la encajo y te rajo con el cúter Es normal que te ejecute Cuando te mueves pareces la pelota del puto test de Cooper El cambra se folla a menores Vaya Eso no le raya El cambra se folla a menores Vaya Pues que los menores no se apunten a batallas Lo dice el puto anciano que no tiene ni agallas No te toques los cojones y en la raya Morirás en aclarados como el gran soldado raya Que no sabía como entraba Oye loco He venido a pasar buenas tardes Y antes de presentarme te digo yo buenas tardes El cambra no tiene agallas dentro de la batalla Tú eres gordo y morado coño un perro cobarde Yo soy un perro cobarde Y tú eres el cancerbero El perro en el infierno arde Quieres rapear conmigo pero yo me he fumado un clencho ¿Has llamado a chencho o has llamado al flambe? No he llamado al piraña a la calaña ¿Qué me estás contando chicos? Y ese azul chaval ya ves Y ese chanquete que me estás contando ¿Sabes? Mira a ti todo y que te vea Va por ti a machete A machete Tú no tienes el control Eres un maricón Y el blese te ejecuta Eres pequeño como numpa-lumpa Y lo que tiene él no lo vas a tener nunca Vaya mierda encima de una base Va a ser mejor que de ello pase Yo soy cancerbero No por ser un perro que va a quemarse Sino porque cuando muera recordarás mis frases Y tú la clase fiera Es un desfase que arrase la quinceañera El cambra no se come la base Pero pone la nariz y se la esnifa entera Esnifa y esnifan Lo siento cabronazo Es paliza asegurada ¿Qué me vas a contar cabrón? No estará mal chaval Ya ves te llevas la mitad Y una paliza enfoelabrada Paliza enfoelabrada o asegurata Con eso el cuerpo tú vales pa asegurata Espérate Porque yo tengo el nivel Y tú eres un puto niño rata Vete escúchame Yo soy un fiera Me esnifo la base entera Me la voy a esnifar Pero espera Que me han puesto a la barrera Me han puesto a la barrera Pero con esa nariz Se la ha atravesado entera Que un paticiera este Promociona ropa Y parece de espera Parece de espera Joder chaval Espera ¿Qué me vas a contar cabrón? No es normal que no te quieran ¿Qué me vas a contar ni vales? Tú sumas dos más dos Y te dan decimales O sale Gordo al cuadrado Espérate que eres un fracasado Pero si me das para un rato Me encanta tu abrigo Pero está claro que lo ha pillado por encargo La barrera La barrera Y dice que la ha atravesado entera La barrera La putada es que lo he hecho Por el agujero que no era Por el que no era Vas a ver por el que no era Es cierto loco Lo han metido por el que no era Pero ha sido por el puño Y te lo has tragado entera Por el puño Por el puño no se mete nada Lo siento Mira la primera equivocada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Última Por el puño mi hermano Si me hablas del puño yo te gano No hables del puño Si sueles tener un desayuno americano Sí 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 El puño no tiene un agujero Ah El puño no tiene un agujero Pero el tuyo sí Porque estás soltero ¡Oh! ¡Soltero! El tuyo no lo tienes ¡Reventaste el caldero! Llega pa'l silencio Mejor hazte la del cordero Ay La del cordero Mejor vete Lo siento sabes Mira te explico Eres un toquete ¿Cómo hablas del caldero? Si te faltan las avistuelas Jodido Hansel y Gretel Hansel y Gretel Pero espérate que a ti Te pienso matar No soy Hansel y Gretel Subnormal Si lo fueras tú mi hermano Ya te acababas el pan ¡Tiempo! Y la casa si nos deja Ya ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? Corriendo ¡Dámelo en el 5 4 3 2 1 Ganan Cambra y Manza ¡Ruido para el clima sirve!